... Buenas noches, bienvenidos a Sportalacantí, hoy jueves tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Después de las noticias que ha generado el día de hoy aquí en Alicante, tenemos dos entrevistas que os recomiendo. Una con el capitán de Agustinos, con Kiko Padilla, el santo de la catedral, que nos va a hablar del arranque liguero para su equipo en la división de honor plata masculina. Y la otra de fútbol americano, aunque a la temporada todavía le queda para empezar, van a venir el presidente y la vicepresidenta para hablarnos de esa temporada, de los cambios que ha habido en el fútbol americano a nivel nacional y de la etapa de captación para jugadores que están llevando a cabo desde ya mismo. Pero obviamente tenemos que hablar también de actualidad. De una actualidad que pasa por recordar que ayer el Lucentum se impuso a un equipo islandés de Reykjavik en la Fonteta después de que no pudiera jugar frente a la Murcia. Lo hizo con una victoria bastante holgada en un partido de preparación. También que sigue el campeonato de Europa de tenis de mesa en el Pitiu y también en el Pedro Ferrandiz. Hoy, sobre todo esta mañana, han entrado en acción los dobles masculinos, femeninos y mixtos. Y por la tarde era el turno de los partidos individuales. Cabe destacar que hay varios partidos con representación española. Hasta 10 de ellos tenían algún representante español. María Xiao, que ya está en 16 avos. Y también la pareja de dobles mixtos que ha caído eliminada en cuartos de final. Dos parejas españolas de dobles masculino. También dos de dobles femeninos. Una de ellas ha caído. La otra sigue en liza. Además de todos los individuales, solo María Xiao había jugado su partido. Mañana seguirá habiendo representación española. Después de ver los resultados que se han dado hoy en la jornada de tenis de mesa. En la que ya están, desde hoy, las mejores raquetas del panorama continental, tanto masculinas como femeninas, en acción. Y que llegarán a las rondas finales, a que se disputan sábado y domingo. Muy cerquita de allí, en el Rico Pérez, se volvía a entrenar el Hércules. Pensando ya en el partido frente al Teruel y en ese 5 de 5. Un Teruel que es un equipo engañoso, recién ascendido, pero que ya tiene 5 puntos en estos cuatro partidos. Y que anda décimo clasificado en el grupo tercero de la segunda B. El protagonista, después de la sesión de entrenamiento exigente, como siempre, ha sido el de Santa Pola, José Fran. Que se ha referido precisamente a lo difícil que va a ser el partido. Pese a que algunos puedan pensar que siendo un recién ascendido, vaya a ser fácil. Lo vemos. Que siga la racha. El Hércules afronta con muchas ganas el quinto partido liguero. Y hacerlo delante de una afición que se muestra ilusionada con este arranque liguero de récord. Sí, es cierto que tenemos muchísimas ganas de jugar aquí en casa. Porque es verdad que la afición está con nosotros. Se está viendo que en todos los partidos nos está animando a muerte. Y es verdad que llevamos cuatro partidos seguidos ganando. Y nosotros tenemos aún más exigencia. Y tenemos muchísimas ganas de que la racha no se corte. Y de aquí en casa sumar otros tres puntos. Que ya serían cinco partidos, cinco victorias. Que nos vendría muy bien, la verdad. Así que afrontar el partido con la máxima ilusión posible para que siga la racha. En frente, el Teruel, un recién ascendido que sin embargo no lo va a poner fácil. Y que ha conseguido ya cinco puntos en cuatro jornadas. Y marcha cómodamente instalado en la décima plaza. Sí, bueno, cada partido es un mundo. Yo del Teruel sinceramente no lo conozco, no lo he visto. Pero sí que por lo que he escuchado eso se espera un partido duro. Como todas las semanas todos los equipos de segunda vez son duros. Y yo creo que será un partido jodido, que tendremos que trabajarlo mucho. Y a ver si seguimos como estamos siendo estos partidos y podemos llevarnos los tres puntos. El equipo no se plantea más objetivos que el siguiente partido. El pleno de victorias no les distrae del partido más importante, que siempre es el siguiente. Nosotros, más allá de todo eso, es un vestuario, como he dicho ya antes, que somos todos, tenemos mucha hambre, somos muy exigentes. Y nos centramos solo en sumar los tres puntos del domingo, que al final es lo que viene ya. No podemos restar energía en lo que viene después. Toda la energía posible tiene que ser para sumar estos tres puntos para el domingo. Y una vez se pase este partido, si Dios quiere y todo va bien y lo podemos ganar, ya pensaremos en el siguiente. Pero ahora solo el Teruel. José Fran tratará de volver al once titular en casa. Lo fue en el estreno liguero y entró en la segunda mitad frente al Español B. Además, el partido de la siguiente jornada se disputará el próximo domingo a las 7 y cuarto frente al Cornella. Eso es lo que daba de sí la actualidad en el deporte alicantino. Y nos vamos a marchar al balonmano, nos vamos a marchar al Club Deportivo Agustinos, que debutaba este pasado fin de semana. En el caso del División de Honor Plata masculino lo hacía con derrota frente al Barça-Lasá. Pero queríamos hablar con Kiko Padilla de este partido y sobre todo de cómo van a afrontar esta temporada. Así que, Kiko Padilla, buenas noches. Buenas noches. Bueno, debutamos con derrota, pero sí que es verdad que es una pista complicada. Sí, la verdad es que es un sitio donde, entre comillas, se puede decir que se puede perder. Es un sitio donde casi nadie rasca puntos. Y bueno, aunque no te guste perder en ningún sitio, no es para que se atenten todas las alarmas, porque siendo el primer partido de Liga es un poco, no sé si es esperado, pero bueno, que se pueda asumir. Y lo importante es este sábado contra Novas, que es un recién ascendido, que son dos puntos y no se puede escapar de la catedral. El Barça-Lasá, el filial, luego no lleva muchos jugadores al primer equipo, pero el nivel que tiene hace que luego se repartan por otros equipos también importantes. Son jugadores muy buenos, ellos van fichando a los jugadores con más proyección de España. Y claro, tienen un sistema de juego también, desde infantil, CAETE, que ya empiezan a fichar jugadores, jugan de la misma manera, entonces cuando llegan al segundo equipo o al primero, ya tienen ellos, ya tienen, ya tienen ellos, ya tienen su forma de juego, y luego eso se nota en los partidos. Lástima el inicio, que no fue el esperado, se empezó un poco flojo y costó coger el ritmo y ponerse al ritmo de... Sí, nosotros cometimos un error, que fue intentar jugar al mismo ritmo que ellos, ellos juegan muy rápido, sacan muy rápido el contragol, hacen mucho contraataque, intentamos jugar al mismo ritmo y eso fue lo que nos mató al principio. Fue, bueno, un error también por nuestra parte de no tener el equipo 100% acoplado y perdimos 6-1 hasta que pide el tiempo muerto Juan Antonio y a partir de ahí que un poco cambiaron las dinámicas ya del partido, empezamos a jugar de una forma diferente, cambiamos la defensa también y un poco se estabilizó y ahí nos metimos en el partido. ¿Quién tiene que estimar hasta el final? Perdimos de dos, tuvimos un penalti a falta de unos segundos para habernos puesto de uno, una pena no haber metido ese penalti, no haber llegado al final un poquito más ajustado, pero mira, ya pensando en el siguiente y no pidiendo tampoco darle muchas más vueltas porque no es más que el primer partido de liga y ya está. No sé si consuela, pero de estas cosas también se dice que se aprende, no sé si es verdad o no, pero siempre se dice que de estas cosas se aprende. La verdad es que sí, la verdad es que nos dimos cuenta de cuál tiene que ser nuestro ritmo de juego, de cuáles son nuestras pautas a la hora de atacar, que es un poco parecido al año pasado en el sentido de un juego largo, elaborado, no intentando lanzar muy rápido. Tenemos gente con lanzamiento de fuera este año más que el año pasado y eso tenemos que sacarle más provecho. No nos viene bien el juego atolondrado, la velocidad excesiva, sin control. Al final, después de cada temporada siempre se van jugadores, llegan jugadores nuevos, eso también lleva a un proceso hasta que el equipo empieza a entenderse al 100%. Exactamente, siempre cuesta un poquito la adaptación, además este año tenemos una plantilla un poquito corta que estamos compensando muy bien con gente de la cantera y la verdad que la gente de la cantera está llegando con mucha fuerza, pero claro, vienen de juveniles, el paso directamente a senior ya es importante, pero ya a senior y en plata lo es aún más. Entonces, estamos temiando de encajar esas fichas, por así decirlo, y yo creo que nos va a ir muy bien y va a ser una alegría para la cantera porque van a ver a muchos jugadores jóvenes y del colegio. Tal y como está el mundo de balonmanos, sobre todo económicamente, la cantera es un tesoro incalculable. Eso es lo fundamental. Ningún proyecto, creo yo, hoy en día puede funcionar si no tiene una base, una cantera, porque también la cantera te da una masa social. Entonces, no tiene sentido hacer equipos a base de tabonario que duran lo que dura el dinero y que luego detrás de sí no dejan nada más que nuevamente deudas y desierto. Un ejemplo que tenemos en Ciudad Real, que tiene el mejor equipo del mundo, han dejado un pabellón a quien no le usan como darle uso y acá lo están intentando un poco recuperar a base de un proyecto más humilde, con más cantera, con más gente de España, no tanto extranjero. Y yo creo que es un poco lo que nos tenemos que fijar, que hay que empezar desde abajo, por suerte Agustín ese trabajo que tiene adelantado desde hace muchísimos años, y nuestro espejo en el que nos miramos es el Granollers, un equipo en el que va toda la vida de la élite y que cuida muchísimo a su cantera. A nosotros nos gustaría, ya que cuidamos la cantera, en algún momento llegar a la élite máxima, que es Asobal, y poder mantenernos ahí muchos años, nutriéndonos lo más posible de la gente del colegio y de la ciudad. Lo hemos hablado muchas veces, a Alicante le gusta el balonmano y tiene muchos jugadores y jugadoras de balonmano. Alicante ha sido toda la vida, Alicante y su provincia, ha sido toda la vida una tierra de balonmano. Si tú coges fotos antiguas, hay equipos de balonmano desde hace 60 años, años 50, años Horas del Puerto, Elda, Petrel, en su día había Crevillén, en toda la provincia hay muchos balonmanos, Alicante es la capital y Alicante es por la que consigue en su día las más altas cosas en el balonmano, años sin perder partidos, Copas del Rey, Copas de Europa, Ligas, todo. La pena fue que aquel proyecto murió y aunque han habido muchos intentos de revitalizarlo, yo creo que el momento ha llegado ahora. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos, como hemos dicho antes, la cantera, tenemos la base y tenemos una ciudad que está con ganas de deporte de élite. Y es el momento, a lo mejor, de subirnos al carro, de que la ciudad se vuelva a fijar en el balonmano y de volver a llenar el pitiu, como se hacía en los años 80. Volviendo a la división honor plata masculino, el año pasado os pusisteis el listón muy alto y me imagino que este año la idea siempre es ir mejorando. La verdad es que sí. La verdad es que el año pasado el listón quedó altísimo, muy por encima de nuestras expectativas y del club. Nos quedamos a dos puntos del playoff, estuvimos luchando por él hasta la última jornada y, claro, la única mejora que puede haber es meterse en el playoff. Y ese realmente es nuestro objetivo secundario. Nuestro primer objetivo es afianzar la categoría, llenar el pitiu y no dejar nunca de mirar ese playoff en el que todos tenemos ilusiones, en el que todos sabemos que el segundo año es más difícil, pero creo que con los esfuerzos que tenemos y con la gente que viene de abajo, yo creo que este puede ser el año de, como mínimo, ilusionar a la afición alicantina y que los últimos partidos, seguro, no vamos a decir llenar, vamos a esperarnos eso un poquito más, pero sí que haya una gran entrada, un gran ambiente y ojalá que podamos entrar en el playoff y ojalá ya, puestos a pedir, se pudiese jugar en Alicante. Siempre que hablo de Valormano, con gente de Valormano, me dicen escalón a escalón, porque si intentas pasar dos escalones de golpe igual acabas dejándote los dientes allí por haber tropezado. Eso está claro. Pero yo creo que, como te he dicho antes, el club tiene ya mucho trabajo adelantado con la cantera y ya es un poco dar con la tecla en el primer equipo y tener un poquito de suerte algún año para, ya no te digo, yo no estoy hablando de subir, estoy hablando de jugar un playoff, de que se escuche mucho el Valormano en Alicante, de que la gente vuelva al pabellón, recuerde las veladas de Valormano increíbles que hubo en el Pitu hace tantos años y que voy a coger el gusto de, a lo mejor, ir al Pitu por la mañana y para tarde ir al Rico Pérez, por ejemplo. O ir el viernes al centro de dignificación, el domingo por la mañana al Pitu y el domingo por la tarde al Rico Pérez. Yo creo que en Alicante hay mucho amor por el deporte y yo creo que hay gente suficiente para poder en esos tres deportes tener buenas entradas y tener equipos, vamos a decir, casi en la élite o en la élite en muchos casos. Kiko, tú eres un hombre con experiencia ya, sabes cómo funciona más esta categoría. ¿Cuál es la clave? Pues yo creo que la clave, lo que es en el... la clave sobre todo es saber a lo que juegas, no tener... o sea, tener la veteranía de sacar partidos que muchas veces te ponen complicados porque aquí si ves los resultados de esta jornada todos han sido menos uno, todos han sido un arriba, dos arriba, un abajo, han sido, sobre todo, muy ajustados y es saber a lo que juegas y saber lo que haces bien y hacerlo muy bien. No querer hacer más cosas de las que sabes, sino lo que tú sepas hacer, hazlo muy bien, no tengas errores tontos, no pierdas muchos balones y yo creo que de esa forma en plata se pueden hacer muchas cosas. Hablabas del próximo partido, que ya es en casa, importante, ¿no?, para creer en el trabajo que se está haciendo el conseguir esa victoria. Sí, pero lo que tenemos que hacer es ya empezar a sumar puntos, es un recién ascendido, son dos puntos. En casa no se tiene que escapar casi ningún punto o ninguno, menos cuando es un recién ascendido, estos dos puntos son vitales, fundamentales, para que ya, sobre todo la gente nueva que ha llegado al equipo, se dé cuenta de que son gente de esta categoría, que no están aquí porque son de Agustín, o porque no, sino que estás aquí, porque eres un jugador para este nivel y lo vas a demostrar en la pista. Ellos mismos se tienen que dar cuenta ganando, o sea, marcando goles, haciendo paradas, o sacando los puntos y haciendo su trabajo en el campo. ¿Qué copa de ya sabes que se te va a quedar el sobrenombre del santo de la catedral? Bueno, mira, no me disgusta, la cuestión es que me llamen durante muchos años, como yo me quieran llamar, pero que me llamen y que vengan a vernos. Kiko, gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en ese partido del sábado y en esta temporada que esperemos que tenga muchos éxitos para Agustín. Ha sido un placer, espero veros por el pabellón y hasta la próxima. Allí estaremos. Nosotros, mientras, tenemos que irnos a otro pabellón, al Pedro Ferrandiz, donde sigue disputándose el Campeonato de Europa de tenis de mesa. Estas son las mejores imágenes del día. ¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos al plató porque queremos hablar de fútbol americano. Ya sabéis que en Alicante el fútbol americano ya está bastante asentado en sus dos modalidades, en tackle y en fútbol flag. Y sobre la nueva andanza de Alicante Sharks queríamos hablar con dos hombres de su directiva, con un hombre y una mujer, dos personas de su directiva, como son Emilio Arcas, presidente, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Marina Grosso, vicepresidenta, ya más jugadora de flag, buenas noches. Buenas noches. Bueno, una temporada, Emilio, distinta. Sí, la verdad que sí. Este año, bueno, han cambiado un poquito las cosas con respecto al año pasado. Este año, bueno, aparte de que el año pasado estábamos en Serie A, pues hemos decidido bajar un poquito el listón. Debido a ciertas bajas que hemos tenido en el club, una renovación generacional que ha habido fuerte el año pasado, nos costó mucho mantenernos, aunque bueno, finalmente ganamos un partido, pero nos costó muchísimo mantenernos. Además, los costes de la Serie A son muy grandes y bueno, hemos decidido bajar un escaloncito y hemos bajado una Serie B, una Serie B o una Serie C alternativa que hemos creado en la Comunidad Valenciana y bueno, esperamos enfrentarla con ganas y ilusión. Es una pena porque había un proyecto a priori que era muy interesante para que el fútbol americano, que está creciendo muchísimo en este país, fuese hacia adelante, pero al final los costes son los que son y cada club tiene que mirar por lo suyo. Está claro, está claro. El fútbol americano ya sabemos que es un deporte minoritario, es un deporte complicado de mantener la estructura que lleva, necesitamos muchos jugadores para mantener un buen conjunto, un buen club. Y ya te digo, hemos hablado mucho con los entrenadores, hemos hablado mucho incluso con los jugadores, qué opinaban ellos, cómo lo veían, porque ya vimos que el año pasado sufrimos, nos costó mucho mantenernos ahí y bueno, hemos decidido un poquito entre todos, aunque bueno, finalmente siempre la Junta Directiva es la que toma la última decisión, pero siempre escuchando a todos los del club y hemos decidido que el mejor paso era ese para posterior dar un paso más grande. Oye, te digo, ese cambio generacional, esos costes tan grandes que hemos visto que nos ha costado mucho, hemos preferido bajarnos del carro en este momento y crecer, crecer deportivamente. Lo que tú dices, con el head coach americano que teníamos el año pasado, que implantó el nuevo sistema y es totalmente diferente a como habíamos estado entrenando y jugando hasta ahora y os parece que no, pero cuesta adaptarse a ese sistema. Y bueno, este año pretendemos eso, consolidarnos, consolidarnos ya como club fuerte y incluso el año siguiente, bueno, pues si sale una buena temporada y vemos que realmente nos reforzamos y nos vemos bien, pues intentar otra vez dar el salto seria. Marina, habla de dar un paso hacia atrás para dar uno más grande hacia adelante, pero sí que es verdad que cada vez se ve más gente jugando a fútbol americano, interesada por el fútbol americano, en categoría masculina y también en femenina. Sí, así es, en categoría masculina sí que es verdad que tenemos muchas altas, al igual que, bueno, en femenina está ahí un poquito en stand-by de momento, pero sí, siempre todos los años renovamos un poco plantilla, de hecho, pues por eso lo que decía Emi de que ha habido un cambio generacional, ¿no? Entonces, pero bueno, es como decíamos, dar un paso hacia atrás para seguir entrenando, seguir jugando, que es lo que nos gusta, formándonos sobre todo y poder el año que viene o años siguientes dar ese salto a serias si se pudiera, pero ya con una base más consolidada y más fuertes. Y ahora es el momento para ir captando gente, ¿no? Estáis en ese punto en el que apuntaros a jugar a fútbol americano, venid a probar. Así es, claro, y sobre todo principios de temporada, ¿no? Cuando más se necesita gente, porque siempre todos los años alguna baja hay, entonces es el momento idóneo para que también la gente pues se ponga desde el inicio, ¿no? Que vaya cogiendo base desde la pretemporada, que ya pues forma física, te van enseñando más conceptos y tal, entonces es el momento perfecto para que la gente pues venga, venga a probar y se interese un poquito por el club y vea la dinámica del club. Además tenéis el tackle, el fútbol americano más conocido, pero también el flag, que tiene mucho menos contacto y que es adaptable o asequible para prácticamente cualquier persona que ponga interés y que quiera empezar a jugar en el fútbol americano. Claro, eso es lo bueno que tenemos ahora mismo en el club, que tenemos las dos modalidades, tanto el que quiere jugar a tackle y le gusta enfrentarse y pegarse, por así decirlo, como el que no le gusta tanto el contacto. Tiene una modalidad que se asemeja mucho al fútbol americano tackle, pero pues corres menos riesgos, entre comillas, no tienes esos golpes, entonces es mucho más dinámico y para pues eso, gente que lo que le da miedo es el hecho de enfrentarse cuerpo a cuerpo, tiene esa modalidad. Hay que decirle a la gente que habrá mucha gente que dirá bueno, yo soy delgadito, yo no puedo jugar. A fútbol americano puede jugar cualquiera porque hay posiciones que demandan un tipo de físico, un tipo de capacidades, es decir, que no es una persona por decir yo que soy así, no puedo jugar, cualquiera puede jugar a fútbol americano. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad es que yo creo que este deporte es de los que más admite, una gran variedad de jugadores. Como tú dices, no hay una tipología de jugador de fútbol americano tal cual. Yo he tenido jugadores desde un metro y medio hasta dos metros diez prácticamente y lo que tú dices, desde elgadito, bueno, como tú me ves a mí muy grande, no soy porque a mí yo digo que un jugador de fútbol americano me mira en cómo, perdona, y lo que tú dices, según la oposición pues necesitas más velocidad, necesitas a lo mejor más lectura, más agilidad y otros pues necesitas peso. Hay posiciones que se necesita peso, necesitas tener cuerpo y no importa a lo mejor tanto esa velocidad y siempre se puede compensar, siempre, si no tienes una cosa a lo mejor tienes otra cualidad, no que si no a lo mejor en ataque si tienes buenas manos o tienes mejor lectura, en defensa si tienes a lo mejor un pequeño de instinto, un poquito más protector, un poquito más agresivo, un poquito, pues la verdad es que prácticamente cualquier tipología simplemente es tener ganas, este deporte es tener ganas, ilusión y además una vez que lo pruebas, una vez que te pegas el primer golpe en el enteramiento y dices, uff, quiero otro, ese es un jugador de fútbol americano. Pasa en la categoría masculina, también en la femenina, además se da la circunstancia de que todos estos años veíamos selección española de fútbol americano y siempre había jugadoras de los Sharks. Sí, la verdad es que, a ver, también tenemos que tener en cuenta que la cantidad de chicas que juegan a nivel nacional a tackle no es la misma que de chicos, entonces también en cuanto a los chicos lo tienen bastante más difícil entrar en una selección, pero aún así sí que es verdad que nuestras chicas se esfuerzan mucho, le dan duro durante toda la temporada precisamente para luego tener unos objetivos y una recompensa, que es estar ahí en la selección. Yo he visto jugar a los dos equipos, al masculino y al femenino, y lo que más me ha impresionado y me ha dolido, es un placaje de una jugadora del femenino. Tuve que ir a la ambulancia y decirle, mírame la espalda porque el placaje ese me ha dolido hasta mí. Sí, bueno, además creo que ese de quién me puedes estar hablando. Sí, bueno, es lo que hablábamos, siempre y cuando se tengan ganas, y ellas tienen muchas, muchas ganas, son muy competitivas, entonces eso se nota. Dan muy buenos resultados el hecho de la actitud de ellas. Hay, además, en torno al fútbol americano casi una cultura, ¿no? La gente como que comparte cierta cultura que va más allá incluso del propio deporte. Sí, la verdad que sí, el fútbol americano, pues, al ser un deporte de contacto, ¿no? Además, tú ten en cuenta que, claro, los entrenamientos, los compañeros, claro, entrenamos, enseñamos jugadas y nos placamos entre nosotros. La mayoría de los golpes más duros normalmente lo recibimos en los entrenamientos, más que en los partidos, ¿no? Entonces, eso hace una unión, es un deporte, entre comillas, de caballeros. O sea, hay un poder físico, sí que es cierto, hay un choque, pero es un choque que no se busca lesionar al contrario, simplemente es fuerza, velocidad, agilidad. Entonces, no es un deporte agresivo, es un deporte de colisión, pero siempre con buen ambiente, con la mejor intención y ya te digo, luego estamos dándonos de cabezazos, entre comillas, no cabezazos tal cual, pero nos estamos pegando placajes en los entrenamientos y luego salimos fuera y nos vamos a tomar una cerveza tan contentos. Eso me recuerda, ayer venía la gente del rugby de la universidad y decía, sí, sí, nosotros nos damos mucha caña, pero luego nos vamos juntos a hacer el tercer tiempo. Aquí hay cierto compañerismo incluso con los rivales. Sí, 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 sin duda, sin duda. No es la primera vez que terminamos un partido y nos vamos a hacer una paella o nos vamos por ahí de noche a tomar unas copas, algunos que se quedan aquí a dormir o algún viaje que hemos hecho nosotros también fuera y ya te digo, ningún problema ahí y tan contentos y pasándolo bien. ¿Qué le falta al fútbol americano para despegar en España? ¿Qué le falta? Le falta quizá un poco de publicidad, le falta que la gente lo conozca, porque mucha gente, nosotros llevamos ya 10 años y este es nuestro, bueno, jugando a tackle, en la sección de tackle, si no me equivoco, déjame pensar, llevamos 8 años, 8 o 9 años llevamos en la sección de tackle. Hablo con mucha gente y cuando les digo que soy jugador, que hay un equipo de fútbol, ah, pero hay un equipo de fútbol americano, no saben que hay un equipo de fútbol americano en Alicante, a pesar de que intentamos empapelar todo Alicante con carteles y con publicidad y con todo esto, pero realmente no se conoce, no hay una buena promoción, cuesta mucho promocionar, cuesta mucho que la gente lo vea, luego una vez que va a un partido dice, ostras, ¿esto qué es? Cuando estamos jugando ahí en el estadio y pasa a lo mejor una familia paseando por ahí al lado, se quedan así, se quedan un rato mirando, porque es un deporte, aunque no lo entiendas, es bonito y es espectacular. Yo siempre digo que lo más difícil para alguien, para aficionarse, es conocer las reglas básicas, a veces es complicado explicarle las reglas básicas, pero una vez conoce las reglas básicas, a partir de ahí la gente disfruta. Disfruta y mucho, sí que es verdad que como comentabas, es bastante complicado, el llegar a ver todo lo que está pasando, es un juego muy rápido en el que tienes que estar muy atento a lo que está pasando, las jugadas que están haciendo, es complicado de entender, pero sí que es verdad que con cuatro cositas que sepas básicas, más o menos puedes seguir el hielo de un partido. Entonces sí que se disfruta mucho, porque ves cómo sufren, pero te alegras también de cada jugada completada y aunque no lo estés viviendo tú desde el campo, de hecho yo empecé así, yo empecé porque mi primo jugaba esto, no tenía ni idea de cómo funcionaba, pero iba a verlo todos los partidos y no tenía ni idea ni de esas cuatro cositas básicas, pero simplemente el ambiente que a él le agrada, el verlos a ellos, cómo lo disfrutan, pues ya eso te motiva y te hace que tú también te metas dentro del partido. La última, ¿qué le pedimos a esta temporada? Pues en esta temporada le pedimos que todo vaya bien, que sobre todo que no haya lesiones importantes, porque eso también en este deporte es un lastre que llevamos, que no haya lesiones importantes, que entendamos bien, que cojamos muy bien ese concepto que nos quiere transmitir el coach Michael, que consigamos un buen grupo, que se quede ese grupo, que no haya esa renovación constante que hay en muchos equipos muchas veces, de que se van muchos, se entran muchos novatos y eso cuesta mucho, esa consolidación y crecer todos como club, que salga el femenino, que salga todo muy bien y tener la ilusión de seguir creciendo. Aprovecha para pedirle a la gente que vaya a probar si quieres, porque es el momento que sé que estáis en ese punto de pedir que la gente se anime a jugar a fútbol americano. Sí, pues la verdad es que como lo he dicho, como decíais antes, cualquier persona es válida, puede venir, probar, siempre va a haber una posición para esa persona, siempre y cuando tenga muchas ganas y pues le apetezca. Entonces yo animo a todas las personas que estén interesadas o que le pique la curiosidad por saber qué es esto, que vengan un día, que prueben, que huelan el ambiente que hay en los entrenamientos y tal y bueno, pues si luego quieren quedarse genial, pero por lo menos lo que decía Emi, que se conozca el deporte. Emilio, Marina, gracias por haber estado en Esporta a la Cantilla, estaremos muy atentos a partir del inicio de la temporada y que vaya todo muy bien. Gracias. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana en Esporta a la Cantilla a las 9 con la previa de ese Hércules Teruel, del próximo domingo, sean felices, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.